Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearlo de siempre Felicidad es un gran presente El momento de que gocemos mucha paz Vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor con sus sentimientos Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 De amor y paz Feliz Navidad Te deseo la cumbre Feliz Navidad Te deseo tu radio Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Te deseo tu radio Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Y esto es la cumbre Ay Silencio de noche Lloviendo plata la luna va Y entre tus manos Me voy perdiendo callada Repito Tu nombre Y se hace menos mi soledad Puedo mirarte Como una estrella lejana Querida ya Pintándome de luz Y solo Somos dos Perdiendo la razón Perdiendo la razón El centro del amor El centro del amor Tómame Despierta mis alas Para volar al sol Tómame Y luego en la calma Pintándome con tu voz Tómame Que mueren las horas Descúbrame una vez más Y después Recorta tus sombras Y ponen en ventana Silencio de noche Que la mañana puede esperar Yo te respiro Yo te respiro Y solo entiendo tu boca Silencio La lluvia Atrapa el viento Entre su cristal Y entre nosotros Se romperán los secretos Sintiendo Que nada Importa más Y solo Somos dos Perdiendo la razón El centro del amor El centro del amor Tómame Despierta mis alas Para volar al sol Tómame Y luego en la calma Invéntame con tu voz Invéntame con tu voz Tómame Que mueren las horas Descúbrame una vez más Y después Recorta tu sombra La luna en el ventana Tómame Tómame Despierta mis alas Para volar al sol Tómame Y luego en la calma Invéntame con tu voz Tómame Que mueren las horas Descúbrame una vez más Y después Recorta tu sombra La luna en el ventana Tómame Tómame Despierta mis alas Para volar al sol Tómame Y luego en la calma Invéntame con tu voz Tómame Que mueren las horas Descúbrame una vez más Y después Recorta tu sombra La luna en el ventana It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look in the five and ten Glistening once again With candy canes and silver lanes aglow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own Front door A pair of hop-along boots And a pistol that shoots Is the wish of Barney and Ben Dolls that will talk And will go for a walk Is the hope of Janice and Jen And mom and dad can hardly wait For school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart The very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special A crowded room Friends with tired eyes I'm hiding from you And you're so alive My God I thought you were Someone to rely on me I guess I was a shoulder To cry on A face Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart The very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special A crowded room Friends with tired eyes I'm hiding from you And you're so alive My God I thought you were Someone to rely on me I guess I was a shoulder To cry on A face I'm hiding from you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.